Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Behind the Meetings Industry. Soy Alex James y esto es el reto Behind Me, donde al terminar, el invitado retará a alguien más de la nueva generación de eventos para continuar con esta dinámica. Hoy nos acompaña una gran amiga y profesional que nos viene a platicar sobre su experiencia a través de la industria de reuniones. Demos la bienvenida a Janet Gavira, Show Manager de Read Exhibitions. ¿Qué tal, Janet? ¿Cómo estás? Hola, Alex. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchas gracias. Encantada de que me hayas invitado y, bueno, de aceptar este reto. Qué bueno, qué bueno. Pues nada, para comenzar, quiero que nos platiques un poco sobre tu paso a través de Read Exhibitions. ¿Cuánto tiempo llevas y cuál es tu función en esta empresa? Claro, Alex. Mira, yo llevo en Read casi cuatro años. En febrero es mi cuarto aniversario y yo tuve la fortuna de ser invitada por una persona increíble, que más adelante vamos a platicar de él. David algo me invitó a formar parte de su equipo como Hosted Buyer Manager y lo que hacía con él era encargarme del programa de compradores para EBTM, desde la prospección, organizarles sus huelos, sus hospedajes y todo el programa, ¿no? Su comida, qué iban a hacer, las citas de negocio, etcétera, para EBTM. El año pasado tuve la fortuna también de que David me invitara a ser Show Manager de Experience, el nuevo evento hermano de EBTM para celebrar los 10 años del evento. Y bueno, llevamos un año ya con la planeación del lanzamiento de Experience y ahora, Read, con todo este tema COVID que me choca hablar de él y de la pandemia, pues me han invitado a colaborar ahora como Show Manager de Top Flotillas, un evento dedicado completamente al tema de flotillas y logística en la industria del transporte. Estoy aprendiendo muchísimo de ello, quiero que sepas. Y pues nada, a darle con este evento que está padrísimo porque lo que me gusta es que es justo un programa que se dedica a un programa de compradores con tres días llenos de experiencias, entonces es como poner todo el expertise que ya tengo manejando en la empresa para darle seguimiento a este evento. Excelente, pues te deseamos mucha suerte en este nuevo evento y platícanos un poco, ¿cuánto tiempo llevas dentro de esta industria? Uy, en la industria de reuniones y eventos llevo, me choca decir esto, pero bueno, llevo ya más de 15 años en la industria. Yo empecé súper chavita en una empresa que amo y adoro porque fue quien me enseñó a hacer un montón de cosas que se llama Incentivos y Convenciones, ICSA. Y nada, empecé, literal, era la niña que encontrabas tú en el aeropuerto con su letrerito de Juan Pérez, vengo por ti, ¿no? Súper divertido. Ok, ¿y cómo fue que llegaste a esta industria, esto de ICSA? ¿Fue tu primer trabajo? Pues no, Alex, mi primer trabajo fue en Disney, yo me fui en un verano a trabajar a Disney y ese fue mi primer trabajo en realidad, que fue servicio a cliente y entender toda esta filosofía Disney, es increíble. Después regresé a México para poder terminar mi semestre, mi último semestre y poder titularme y resulta que, pues bueno, como ya estaba yo aquí en México, entré a la bolsa de trabajo de la universidad donde estudié y había ahí una vacante en una empresa que se llama Incentivos y Convenciones y era para ir de staff a un evento en San Diego. Bueno, me pareció interesante, fui a la entrevista y nada, me quedé ya de planta en la empresa. Súper, súper divertido. Oye, ¿y qué fue lo que estudiaste o qué crees que se debe estudiar para dedicarse a lo que haces? Pues mira, yo creo que no hay una carrera como tal que debas de estudiar porque hemos encontrado o yo me he encontrado con comunicólogos, mercadólogos, que creo que es una parte fundamental ahora para la organización de eventos. Yo estudié Administración de Hoteles en el CESA y luego tengo una maestría por el SDAI y la UP en Relaciones Públicas y Publicidad, pero claro, para poder hacer la maestría tuve que tomar un posgrado de Organización de Eventos con el SDAI. Entonces, pero yo no creo que sea solamente aquellos que estudian turismo o cosas afines al turismo se puedan dedicar a esto. Yo creo que no hay una carrera, simplemente creo que es una profesión completamente de vocación de servicio y vocación de que sepas que van a haber días que no duermas o que no comas porque estás en evento y que eso te produzca un placer y una sensación de satisfacción. Porque siempre he dicho que en la industria de reuniones y eventos o la amas o la odias, como que no hay un in between donde digas, bueno, ayer no comí, pero hoy sí voy a comer porque no vas a comer. Digamos, es amor hacer un fakir, ¿no? Por así decirlo. Oye, platícanos, ¿en qué momento ya decidiste esto es lo mío? Que ya me voy a dedicar a la industria de reuniones y ya, de ahí para real. Nada, desde mi primer trabajo, de verdad. O sea, digo, en Disney me di cuenta que lo mío, lo mío era lo de la gente, ¿no? Yo te voy a platicar, cuando iba en prepa no sabía si estudiar justamente en el CESA o Derecho. Me acuerdo que la orientadora vocacional me decía, bueno, a ver, ¿pero qué te gusta? A ver, ¿te gusta ir a un restaurante y que te sirvan o te llama más la atención cómo te sirven? Y yo, pues obvio. O sea, esas preguntas súper bobas que dices, a ver, pues ya sé la respuesta. O sea, si te digo que me sirvan es que quiero ser abogado, ¿no? Por favor. Y la verdad es que no, desde siempre supe que me llamaba mucho la atención la gastronomía, el turismo, los viajes. Y mi primera experiencia en incentivos y convenciones, de verdad, mi primer día de trabajo te voy a platicar qué fue. O sea, sí me fui a San Diego, sí hicimos ese viaje. Y regresando a ese viaje, que fue increíble, yo decía, no, o sea, ¿qué más quiero? Estoy en uno de los mejores hoteles, me pagan, me pagan el viaje, voy a los mejores restaurantes porque estoy con el grupo. Me enamoré. La verdad es que fue una sensación como de, esto es lo mío, esto amo. Después de San Diego, volé directamente a Cartagena, Colombia. Y de verdad te voy a decir, el primer día en Cartagena fue esperar un charter que llegaba de Ciudad de México, que llegaba a las 11 de la noche y no llegó. Nos dieron las 3 de la mañana y nunca llegó el charter. Tuvo un retraso espantoso Ciudad de México, el aeropuerto de Ciudad de México. Entonces nos regresamos al hotel y obviamente nos dieron, va a llegar a las 8 de la mañana ya seguro confirmado. A las 8 ya estábamos de vuelta. Yo te voy a decir, recibir un grupo de 300 personas en donde mi chamba era, encárgate de las maletas y de que las maletas desde el aeropuerto lleguen a la habitación de cada una de las personas. Estar en un estacionamiento techado a 40 grados centígrados con el, yo nada más veía mi tabla del rooming list para poder poner el número de habitación en la etiqueta de la maleta. Como chorreaba el sudor y la verdad es que no me molestó. No sé, me dio más curiosidad seguir ahí. Vale, pues sí, hay que ser un apasionado para dedicarse a esto. Oye, Janet, ¿y cuentas con alguna certificación? Fíjate que sí, tengo el CASE, que es el Certified Association Specialist, porque como muchos de ustedes sabrán, yo estuve 5 años en Centro Banamex, en la parte de congresos internacionales. Entonces, por ahí tuve la fortuna de poder hacer esta certificación. Excelente. Oye, y hablando de eso, de Centro City Banamex, platícanos cómo fue tu experiencia en este recinto. De las mejores también. La verdad es que he tenido muy buena suerte con líderes que me han enseñado muchísimo. Cuando yo entré estaba Mauricio Best, él fue mi jefe cuando recién entré, del cual aprendí muchísimo, ¿no? Desde cómo prospectar un congreso, por qué ese congreso, y todo el tema del Bidin Cook, cómo presentarte ante una asociación local, y cuál es la promesa, ¿no? De por qué querer traer un evento internacional a México, y qué beneficios les trae a su asociación. Y después, pues nada, Mau se fue, se despidió de nosotros por una gran oportunidad que tuvo después. Y nada, ¿qué te puedo decir? Más que que aprendí de la mejor, sigo aprendiendo el día de hoy, sigue siendo mi mentora, a quien quiero muchísimo, Toni Gámez, y a quien le debo muchísimo de lo que soy, la realidad. Es que solo puedo decir cosas bonitas de Centro Banamex, ahora Centro City Banamex. Nada, es mi casa, cada que voy ahí es como, ay, siento una nostalgia de ya no estar, pero bueno, es parte de seguir creciendo, ¿no? Lo más bonito que viví ahí, te voy a decir rápidamente, es la satisfacción de haber traído el Congreso Mundial de la FIFA, y entonces convivir con todas estas personalidades del fútbol, eso fue increíble porque soy pambolera, si me gusta, y le voy a la América, perdón. El Congreso de Cardiología, el de Nefrología, que ese fue mi bebé, ese desde mi primer día de trabajo en Banamex, fue justo ese, la visita de inspección del Congreso Mundial de Nefrología, duró cinco años la prospección, el convencimiento y demás, hasta que el evento se llevó a cabo. Yo ya no lo vi, ya estaba afuera, pero bueno, se llevó a cabo. Muy bien, muy bien, pues le mandamos un saludo cordial a Tony Gámez, esperemos que esté muy bien, a todo el equipo de Centro City Banamex también, y pues nada, yo no me imaginaba que tuvieras tantos años de experiencia, Janet, pero ¿recuerdas cuál fue el primer evento que tuviste ya en la industria? Pues mira, te digo que mi primer evento en la industria de reuniones como agente de incentivos, fue para aquel entonces, se llamaba ING, y entonces hicimos la convención magna, sí, la magna de ING, de seguros ING, en San Diego. Ese te puedo decir que fue mi primer evento de la industria. O sea, ya después de ahí, pues en Centro Banamex, ¿qué te puedo decir? ¿Cuál habrá sido mi primer evento? No, no. Pues es que tuve muchos chiquitos antes de estos grandes congresos internacionales, ¿no? Porque, pero bueno, ya te dije algunos cuantos. Muy bien, en tu experiencia, ¿cuál crees que ha sido el evento más complicado que has tenido y por qué? El evento más complicado, la FIFA, el Congreso Mundial de la FIFA, ese fue el más complicado, yo creo. Y fue justo, pues, por tratar con gente, pues, muy piqui, y gente que cree que el fútbol gobierna el mundo. En muchos lados sí, sí es así, y en el mundo en el donde ellos se mueven es así, y así lo veía yo hasta que llevamos a cabo el evento y nos dimos cuenta que, sí, el fútbol mueve, mueve montañas y mueve al mundo, ¿eh? De verdad, hablar a Campo Marte para preguntar por una cotización y que te digan que si no es el presidente de la República quien convoca el evento, no hay forma de que el evento se lleve a cabo, y entonces que en su momento el señor Justino con pie en levantar el teléfono y al día siguiente ya esté el espacio reservado, es como que sí, el fútbol mueve el mundo. Y, nada, durante el montaje y durante todo el proceso para la celebración del evento, pues, fueron temas complicados, pero porque son muy especiales en tema de branding y en temas como de que todo tiene que estar perfecto en el momento en el que ellos pasan por donde van pasando, ¿no? Claro, pues, así que como dices, Sague, impresionante. Oye, Janet, ¿Hay alguna historia que recuerdes en algún evento que creas que te haya marcado en tu carrera profesional? Pues sí, yo creo que sí, ¿sabes? Durante mi época en incentivos, creo que me gustaba mucho y me apasionaba esta onda del servicio porque durante mi época de incentivos yo fui y vine de Disney y a México, yo en Disney estuve seis años haciendo diferentes cosas y diferentes programas por temas de visa y, nada, yo me di cuenta que el servicio me encanta, ¿no? Y aplicar este tema de servir a la gente y que todo es sí y todo es sonrisa, pues, me gustaba mucho. Pero sí te puedo decir que algo que me marcó fue ver la diferencia de cómo una agencia trata al cliente final, que es este corporativo o esta, no sé, aseguradora y cómo él es el rey del evento y tú eres, pues, nada, ¿no? El quien está organizando y quien se encarga de que todo esté saliendo padrísimo. Entonces, creo que lo que me marcaba cada vez que yo operaba un evento era decir, yo quiero ser cliente, yo quiero que un día me traten como tratamos al cliente, ¿no? Entonces, eso me marcó mucho. Gracias a Dios, hoy tengo la fortuna de ser como, pues, sí, parte porque soy cliente, pero también organizo. Entonces, creo que ahorita estoy justo en el momento en el que aspiraba a llegar. Muy bien. Sé que en Real Exhibitions tienen un montón de eventos. ¿Nos podrías platicar? Este que acaba de pasar la semana pasada, Experience, ¿cómo les fue? ¿Qué es para los que se lo perdieron? ¿Y a quién está dirigido? Claro que sí. Con muchísimo gusto te platico porque es un bebé que trajimos al mundo entre David y yo. Todo gracias a David y una gran idea que tuvo David. Experience surgió a través de la necesidad de celebrar los 10 años de ABTM. Y, pues, nada, quisimos darle a la industria este nuevo concepto de experiencias en donde tú puedas vivir a través de un par de días experiencias entre proveedores y organizadores de eventos. es un concepto, no es una expo, no es un tabletop, es un momento en donde justamente la gente pueda llevar a cabo o conocerse a través de actividades que generen un relacionamiento a largo plazo. Entonces, está padrísimo porque no es como que vayas a tener una cita formal con alguien para hablar de negocio. Queremos que conozcas a las personas en un Matchmaking 2.0. ¿A qué me refiero con esto? Es súper básico. El Matchmaking 1 es obviamente que un organizador de viajes de incentivo conozca a un destino, a un hotel, ¿no? Que la necesidad le hable a quien le va a ofrecer, a quien le va a cubrir esa necesidad. El 2.0 va un poquito más allá y lo que buscamos en Experience va a ser justamente que además de que tengan esa afinidad de negocios, tengan una afinidad personal en común porque creemos que sólo así es cómo se van a lograr los relacionamientos de largo plazo. Y es un ejemplo que pongo muy fácil. Cuando a ti te dicen, Alex, oye, recomiéndame un abogado. ¿A quién recomiendas? Pues a mi primo. ¿Y has tenido algo? ¿Tú alguna vez has contratado a tu primo para algún servicio de abogado? No, la verdad no. Entonces, ¿por qué lo recomiendas? Porque es mi primo nada más, ¿no? Supongamos. Claro. Y así es como queremos que suceda con Experience. Tú vas a buscar el negocio o vas a buscar hacer negocio o recomendar a alguien porque tienes una afinidad, porque te cae bien y porque es alguien que conociste y que sabes que puede cumplir con los requerimientos que está teniendo quien te está preguntando. Eso es lo que queremos hacer con Experience. La semana pasada tuvimos la fortuna de tener este evento virtual, de Virtual Experience Showcase que llamamos The State of the Art, en donde lo que presentamos fue lo más novedoso de la industria de reuniones a través de las plataformas digitales, pero para que también la audiencia pudiera entender cómo es la mejora de esta normalidad que hemos estado viviendo. Y entonces que sepamos exactamente del liderazgo, de servicio al cliente, no solo en eventos físicos, sino en eventos híbridos, digitales y presenciales y cómo las experiencias son súper importantes para el relacionamiento. Excelente, no, pues gran evento, nos gustó mucho participar en él y quisiera que nos platicaras, si tienen ya algún adelanto, alguna fecha para IBTM o algún otro de los eventos de Reed Exhibitions. Nada, eso es una súper sorpresa, pero el evento 2021 de IBTM ya se está cocinando, la verdad vamos muy bien en cuestión de ventas, los invitamos a que se sigan uniendo con nosotros, el evento es súper prometedor, nos quedamos con muchas ganas en este 2020 de celebrar nuestro décimo aniversario, así que muchas sorpresas vendrán en 2021 para ello. Seguramente, y Janet, platícanos, ¿cómo es trabajar con este gran líder del sector, perdón, David Hidalgo, platícanos, ¿cómo es tu experiencia con él? Pues, ¿qué te puedo decir? Es el personaje más querido de la industria, creo, todo el mundo lo quiere, todo el mundo quiere trabajar con él, es una persona a la cual, de verdad, creo que hay mucho, mucho, mucho que aprenderle, mucho que exprimirle, ha sido una muy buena experiencia, no te voy a decir, ay, David, cómo te amo y te adoro, porque, claro que hemos tenido nuestros momentos, ¿no? David es una persona de carácter, yo también, claro que hemos chocado en toma de decisiones y demás, pero de verdad es que es un tipazo, alguien a quien siempre hay algo que aprendérsele, y alguien que te voy a decir algo, siempre va dos o tres o cuatro o hasta cinco pasos adelante, o sea, le gira muy cañón y siempre tiene el plan A, pero el B, el C y el D listo por si algo no pasa, ¿sabes? Y eso, creo que eso es algo, una estratega, es lo que es David. Excelente, pues nada, le mandamos también un saludo afectuoso a David y sé que de momento no, pero esta parte de viajar, ¿cómo ha afectado en tu vida personal? ¿Te has cansado en algún momento de hacerlo? No, fíjate que amo viajar, pues empecé bien chavita a viajar sola y como que me enamoré, me enamoré de conocer, de descubrir, de comer rico en todos lados, esta época ha sido terrible, yo normalmente viajaba, ¿qué te diré? tres, cuatro veces al año quizás y justo esta época era mi época como de vacaciones, entonces por lo menos yo intentaba ir una vez al año a Disney para pasar ahí una semana y después ya mis vacaciones de diciembre, nada, todo este tiempo se ha visto truncado, estoy súper triste, ya estoy desesperada, también te puedo decir tengo la fortuna de tener un compañero de vida que pues también le gusta viajar igual que yo y que también viaja por trabajo igual que yo, entonces esa parte la tenemos como muy bien como mezclada, la verdad es que hasta nos ayuda muchísimo en estas épocas donde cada quien necesita su espacio, pues cada quien anda por su lado y súper bien, ¿no? Oye Janet, ¿cuál crees que ha sido el mayor reto en tu carrera? Uy, el mayor reto de mi carrera. Que no sea la pandemia, por favor. Sí, pues es que oye, dime que no ha sido un reto para todos esto, que nos agarró a todos por sorpresa, ¿no? O sea, sí, desde hace un año escuchábamos que había un virus y que China, pero jamás nos imaginamos estar donde estamos ahora, ¿no? Ni menos por tanto tiempo, yo me imaginaba que iban a ser tres meses y listo, pero ¿cuál? ¿Quién sabe? Te voy a decir y voy a entrar en una parte bien personal mía que creo que poca gente conoce y se las voy a compartir. Justamente cuando ganamos el Congreso Mundial de Cardiología en Centro Banamex, a mí me detectaron un tumor y estuve fuera seis meses y creo que ese fue un reto bien importante porque pues al final no tenemos la vida comprada, uno se apasiona por el evento y uno quiere verlo desde principio a fin y yo pues no tuve la fortuna de seguir como justo el proceso final para la realización, ¿no? No pude ir a obtener la sede, tuvo que ir una persona que llegó a cubrirme por ese tiempo de incapacidad, entonces toda esa parte como que me dolió porque yo estaba muy apasionada del evento, entonces más que un reto profesional, creo que fue un reto personal que tuve que aprender a vencer pero a partir de ahí me ha ayudado a dejar ir y a soltar y a pensar que las cosas profesionales pues no están compradas, ¿sabes? Y que un día están y el día siguiente no están pero hay que seguir adelante y sí voy a tocar el tema de la pandemia porque creo que también nos ha enseñado pues esta forma de reinventarnos, de aceptar nuevos retos y de seguir adelante, ¿no? Claro, claro. Pues sí, oye, ¿y quién crees que ha sido la mayor influencia en tu vida profesional? Ya lo dije hace ratito mi mayor influencia ha sido Toni, a Toni le debo mucho de lo que soy, alguna vez cuando me fui y ojalá se acuerde de lo que le dije pero bueno pues Toni me hizo, ¿no? Hubo quien me enseñó y hubo quien me hizo y Toni me hizo y a ella le debo todo lo que soy, todavía hasta hoy es a quien acudo para pedirle consejos, para preguntarle qué sigue, para dónde me muevo, qué hago. Perfecto. Oye, ¿qué consejo te darías a ti, Janet Gavira, cuando iniciabas o si pudiera regresar en el tiempo y cuando iniciabas en este sector, ¿qué consejo te darías a ti? Ay, tómate las cosas con calma, no te quieras comer el mundo, creo que eso, ¿no? Como no quieras correr, todo llega a su debido tiempo, eso. Muy bien, oye, ¿cómo te ves en 10 años? Vamos, en 10 años me veo, fíjate que me sigo viendo en Riz, en 10 años todavía, como dijiste, hay 14 shows, hay 14 industrias diferentes y pues nada, hay eventos por todos lados, ahora que somos la TAM, que nos unimos con Brasil, la verdad es que hay mucha más oportunidad de, no solo de crecimiento, pero mucha más oportunidad como de conocimiento y de aprender de otras áreas en la misma empresa, entonces, me sigo viendo en Riz, me sigo viendo organizando eventos y me sigo viendo en este mundo, en esta industria, me encanta. Oye, como parte de la nueva generación, ¿tú qué crees que esta generación debe o puede aportar a la industria? No, hombre, pues muchísimo, o sea, todas las ganas, toda la fuerza, toda, toda, pues la novedad, todo lo que venimos viviendo ahora nosotros, no solo en redes sociales, pero en estilo de vida y creo que eso, el estilo de vida se traduce y se va a traducir en estilo de forma de hacer eventos, ¿no? Ya las formas convencionales ya no dan porque la misma audiencia ya no las, ya no les está tolerando, hay una, hay una generación de audiencia que vaya un poco de salida y ya no podemos seguir ofreciendo lo mismo, ¿no? Hay que ver nuevas formas de ofrecer, nuevas formas de integrar, creo que eso es lo más importante. Oye, yo consejo que quieras compartir a las personas que inician en esta industria. Pues mi mejor consejo es disfrútenlo, de verdad, creo que esto que digo que es una industria que no hay medias tintas, o la amas o no la amas, que identifiquen muy bien si es realmente y si están dispuestos realmente a los sacrificios que conlleva organizar eventos, que sepan que organizar eventos no es nada más estar en campo y estar en el viaje y en la fiesta y en el cóctel, pero que si la comida, pero que si estoy organizando, no sé, ¿no? También hay un trabajo de escritorio, también hay un trabajo de computadora, de números, no crean que todo es fiesta, ¿no? Sí hay ese momento que a nadie nos gusta, pero que sí tenemos que llevar a cabo, porque sí me he enfrentado con varias personas que creen que este mundo es pura fiesta y no, hay de todo. Exacto, exacto, hay de todo, como dices. Oye, nos platicaste aquí tras de cámaras que tienes un negocio propio, platícanos sobre él, ¿de qué se trata? Tengo una cafetería, ya ves que te digo que siempre tuve la inquietud de la gastronomía y nada, hace dos años, dos años y medio, abrí un café, se llama Ende Café, está en Coyoacán y pues los invito a que vayan a visitarnos, estamos, no en el mero corazón de Coyoacán, pero muy cerquita y la verdad es que es una experiencia padrísima, el poder tener un bebé de ese tamaño y enfrentarte a los retos, pues es que de todo, ¿no? Ahora, este tema que a nadie nos gusta, pero el tema pandemia y cómo tienes gente a tu cargo que dependen completamente de si el café está abierto y el café depende de que si las escuelas están abiertas, es que es una experiencia bien padre. Bueno, pues ahí en la descripción del video les pondremos la dirección, ubicación y todo lo que deben saber para ir a este cafecito tan rico y ahorita te pasa la interpretación. Ya estamos en la recta final de esta entrevista, platícanos, ¿tienes algún hobby? ¿A qué dedicas tu tiempo libre si es que lo tienes? Sí, tengo tiempo libre, mi hobby son mis perros, tengo tres perros, tengo un Beagle, un Rottweiler y un Erdel Terrier, ellos son mi hobby, mi otro hobby como me acabas de preguntar es mi café, estar en el café los fines de semana me encanta, aprender de café, aprender a cremar y espumar leche, me fascina, insisto con este tema del servicio, de verdad es que estoy ahí y se me olvida la hora, se me olvida el tiempo, yo puedo estar atendiendo mesas y sirviendo mesas todo el día y el tiempo se me va volando, café es mi hobby, pasar tiempo en familia con mis papás, mi esposo, también es parte de mis hobbies y nada, lo típico te voy a decir, ir al cine, que hace un año no voy, puedes leer libros, sobre todo como de medicina, de medicina alternativa y esas cosas me gustan mucho y pues nada, creo que son mis hobbies. Oye, ¿y has probado ese café que se llama Diamansol? Ay, no. Es un café de una gran amiga que seguramente la conoces. Ay, claro que sí. Verónica Castro. Matiel. Sí, por supuesto, ya. Vero fue, tuvimos la oportunidad de trabajar juntas en Ende con el descafeinado, con su descafeinado, súper bueno. Te lo recomiendo. Igual le mandamos un gran saludo a Matiel y nada, dinos cuáles son tus redes sociales y cómo pueden contactarte. Pues mis redes sociales son súper fácil, me encuentran como Janet Gavira en Facebook, como Janet Gavira todo junto en Instagram, por ahí también tengo Twitter pero ahora es que casi no lo uso porque está muy lleno de política y a mí esos temas no me encantan y esas son mis redes. Excelente, ¿te gustaría agregar algo más, Janet? Nada Alex, te agradezco muchísimo este espacio, me encantó charlar contigo, muchas gracias a quienes nos están viendo, espero que tengan unos minutos de entretenimiento con un poquito de quién soy yo. pues bueno, antes de irnos, dime a quién retarás para este nuevo, este reto, la nueva edición de Reto Behind Me de la nueva generación. Chan, 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 chan. redobles. Voy a retar a una querida amiga de esta nueva generación de organizadores y venga, Ligia González, el reto es para ti. Eso es todo, muy bien, gran amiga también de Guadalajara, por allá, tierras tapatías, pues nosotros nos pondremos en contacto con ella para decirles de este reto. Y pues nada, amigos, eso fue todo, muchas gracias, Janet, por acompañarnos, fue un placer platicar contigo igual, te mando un abrazo virtual, saludos a todo tu equipo de Read Exhibitions, México, igual este, y pues nada, muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Alex. Bueno, amigos, espero les haya gustado el video, nos vemos en una próxima edición de Behind the Meetings Industry. Los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales como Behind the Meetings Industry y en Twitter como arroba behindmeetings. Comenten a quién les gustaría que entrevistáramos y qué les pareció esta entrevista. Suscríbanse al canal de YouTube, compartan y activen en la campanita. Gracias a todos por acompañarnos. Nosotros nos despedimos deseándoles prósperos negocios. Hasta la próxima. Behind the Meetings Industry